Precisamente había que hacer unas medidas de contención, porque más de los 300 o no sé, puede que más vendedores ambulantes en facetativa, muchos de ellos no eran de facetativa. Entonces, a través de la asociación que tienen los mismos vendedores ambulantes empezamos a tamizar precisamente qué gente sí es de facetativa, cuáles no son, y no estamos permitiendo que el vendedor que viene afuera se instaure en facetativa, y obviamente a estas personas les estamos pidiendo precisamente que se vayan para sus ciudades de origen. Allá sus alcaldes tienen que solucionar el problema, facetativa no debe solucionar a la gente de facetativa. Entonces, en medio de ese trabajo que no ha sido fácil, ha sido concertado con la Secretaría de Gobierno, precisamente todas las actividades que se han venido desarrollando en el tema de espacio público para la recuperación de este espacio público. En la medida, precisamente, hemos logrado bajar de esos 300 y pico, en este momento pueden haber alrededor de unos 180, pero ya son, ya son, ya son, ya son, digamos, casos mucho más permanentes de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hizo? La venta de CDs, que eso es ilegal, es el primer tema que se atacó. Entonces, ahí salieron los primeros 20 vendedores de CDs porque la actividad no la pueden dejar en el espacio público y esa actividad no está permitida por la ley. Entonces, empezamos a atacar los casos de ley, lo que la ley nos permitía erradicar de una vez. Después empezamos con el tema de alimentación. Las personas, por ejemplo, cuando una persona cocina en el espacio público no es prohibido porque es que mantener una pipeta de gas es un riesgo inminente para la ciudad. Entonces, se han hecho precisamente los operativos, se han ido reduciendo, reduciendo, hasta que ya tamicemos la base final. Tenemos unas alternativas, las tenemos, pero no las voy a decir en medio porque creemos que lo que ya planteamos, en lo que vamos a hacer, empezaremos ya a erradicar del espacio público la mayoría de vendedores ambulantes y los estacionarios que han permanecido en una labor y que el municipio precisamente busca con ellos, es una estrategia con ellos. O sea, no es la imposición del alcalde, sino buscar que esto salga mucho mejor concertado. Si después de las concertaciones logramos hacerlo y los que ya no quieren, la ley ya me permite poderlo sacar del espacio público. Una última pregunta, alcalde. ¿Tunjo Fest? ¿Hay Tunjo Fest o no hay Tunjo Fest? Está complicado el tema porque es que el tema son recursos. Las actividades del municipio económicas día a día son más enredadas porque el municipio crece y las necesidades son mayores y las acciones son mayores. Entonces, lo que hemos definido es intentar buscar unos recursos. Ya hemos acudido al gobierno departamental, al gobierno nacional, pero es que Tunjo Fest puede costar alrededor de 600 millones de pesos que en este momento no los hay. Entonces, nosotros no vamos a seguir responsables de hacer una semana, hacerla por hacerla, siendo que hemos mantenido un buen nivel. Y la idea sí es, con ellos mismos, ir buscando salidas paulatinas poco a poco para que, digamos, que el tema cultural de la representación se pueda hacer con otro tipo de actividades que también los cultores puedan participar. Bueno, alcalde, muchas gracias. Un saludo para la gente facultativa. Entonces, estamos ahí. Ya estamos generando las acciones. Espero que la gente se dé cuenta que ya empezamos a entregar las obras. Pedirle a la gente de la calle 15, por favor. Paciencia. Paciencia. Sabíamos que era una obra compleja, que era difícil. Ya se está haciendo. Pero a veces hay más comunidades que por la tierra, que por... Eso es la obra, pero sí vamos a garantizar una obra de alta calidad y una obra que definitivamente le resuelve el problema a todos los barrios que están alrededor de la calle 15. Quiero decir que esos tengamos mucha paciencia.